¿Por qué no te puede faltar un acondicionador para el pelo para después de la piscina? Te lo explico. Tenemos que tener en cuenta de que, bueno, yo no sé vosotras, ¿vale? No sé cada una en un mundo. De normal, lo mejor es bañarte en la playa o piscina con el pelo recogido. Y lo mejor que puedes hacer cuando te salgas de la piscina con el pelo recogido, te lo sueltas. Te echas de esto, te desenredas y te vuelves a hacer por lo que sea, el moño o lo que tú quieras. Sé que es un trabajo que a veces pensáis, pues es innecesario. Pero, ¿sabéis lo que se tiene que acumular en un moño, en una coleta o lo que sea después de todo el día de playa? Yo lo recomiendo también porque esto lleva protección. Lo más ideal sería que llevase una protección del sol, ¿vale? O UVB, que hay bastantes. Y eso, encima ya te van a proteger tu pelo, que eso quieras que no, también viene bien. Viene bien y si te estás intentando cuidar tu pedazo de melena, es lo mejor. Así que pues nada, yo voy a probar este, ya os diré más adelante. Pero siempre tenéis que tener algo de esto a mano. Es que es lo que os va a nutrir el pelo en verano. O sea, que es necesario.